El gobierno de España desde el primer segundo del inicio de esta crisis ha estado pendiente y encima de la misma. El servicio de acción exterior y todos los funcionarios y funcionarias de la Unión Europea los sentimos como propios. Son también nuestros servicios y de ahí el que hayamos facilitado y le hayamos dicho sí al alto representante para que España se convirtiera en ese centro de operaciones, en ese centro de distribución, en ese hub europeo para garantizar la distribución de todos los repatriados al conjunto de Estados miembros. España siempre va a estar comprometida con la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad. Ahora mismo estamos reivindicando lo mejor de la Unión Europea, los mejores valores y principios de la Unión Europea, la unidad y la solidaridad. La Unión Europea responde, responde en los buenos momentos pero también en los malos momentos como los que estamos atravesando. Estamos a las duras y a las maduras. Gracias por ver el video.